Tenemos que defender la solidaridad dentro de nuestro país, la igualdad, que la sanidad se pueda defender en un municipio como Seja de Sajambre, igual que en la capital de España, Madrid. Eso es fundamental, que la sanidad, la educación, los servicios sociales y tantas cuestiones se puedan defender desde la solidaridad. Y eso es lo que está rompiendo las políticas de Sánchez. Le quería preguntar, este jueves también, si debatirse votas, ha sido el déficit en el Congreso, ¿usted cree que por último volverá a tirar una votación al gobierno? Pues no tengo ni idea, pero eso es lo que le pasa a Sánchez por buscar esos socios. Muchas gracias.